¡Eso! 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 ¡Gracadaca, taca, taca, taca! ¡Gracadaca, bububum! ¡O sonido na gozoso no está a la paz, Señor! ¡Con Cristo siempre a mi lado, te motivos para celebrar! ¡Con Cristo siempre a mi lado, te motivos para celebrar! ¡Celebrar, celebrar! ¡Te motivos para celebrar! ¡Celebrar, celebrar! ¡Te motivos para celebrar! ¡Ceo está vivo de modina, inví, tenemos corazón! ¡Ceo está vivo de modina, inví, tenemos corazón! ¡Invíte, invíte, inví, tenemos corazón! ¡Invíte, inví, te, inví, tenemos corazón! ¡Racadaca, taca, taca! ¡Racadaca, tucumum! ¡Quita, muhita, meda, pinos da a la paz, Señor! ¡Racadaca, taca, taca! Rasataca bum 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 Un sonido nacoso Nos da alaba Señor Con Cristo siempre en mi lado Ti motivo pa' celebrar Con Cristo siempre en mi lado Ti motivo pa' celebrar Celebra, celebra Ti motivo pa' celebrar Celebra, celebra Ti motivo pa' celebrar Cristo está vivo de mi vida Y mi tenemos corazón Cristo está vivo de mi vida Y mi tenemos corazón Invite, invite, invite de mi corazón Tu renevi ni un minuto celebrar Cele la luta de fiesta Invite, invite, invite de mi corazón Invite, invite de mi corazón